Gózala con estilo y sabor orquesta Zamba, zamba, zamba en el flauca, zamba, 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 Samba, samba en el Cauca, samba, samba, eh Samba, samba, samba en el Cauca, samba, samba, eh Samba, samba, samba en el Cauca, samba, samba, eh Y otra vez Samba, samba, samba en el Cauca, samba, samba, eh Samba, samba, samba en el Cauca, samba, samba, eh Goza, gau cano, este ritmo que bonito es Oye cumbia, pero este disco saca tu mujer Otra vez Samba, samba, samba en el cauca, samba, 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 eh Si vas a bailar la cumbia, tienes que bailarla bien Si no te dice la gente, caramba, tú de dónde eres Samba, samba, samba en el cauca, samba, samba, eh Samba, samba, samba en el cauca, samba, samba, eh Samba, samba, samba en el cauca, samba, 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 eh Samba, samba, samba en el cauca, samba, samba, eh Samba, samba, samba en el cauca, samba, 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 eh Gracias por ver el video.